Bien, qué bueno que estamos de vuelta aquí con más informaciones, señores, con más actualidad. Y qué chévere, Padre y Felo, esa entrevista que le hicieron a nuestro Santo Padre el Papa. ¿Qué le pareció? Yo estuve mirando, el Papa en esta semana pasada estuvo muy activo, porque además de la audiencia que él nos brinda, como cada semana, se hizo una entrevista y algunos elementos importantes me llamó mucho la atención del Papa, porque el Papa está ejerciendo su misión de vicario de Cristo y en el asunto de la enfermedad, dio gracias a la enfermera, a las personas sanitarias del hospital de allí del Vaticano y dice que ya por segunda vez como que una enfermera le ha salvado la vida, habló de ese tema. Sí, habló de ese tema, qué interesante. Y da gracias a Dios y también le preguntaron que si se le metió en la cabeza a renunciar o que si iba a terminar su vida y dijo, nunca me ha pasado por la cabeza. De manera que es enfático en el mensaje que él está realizando y en la misión que cumple un Santo Padre en la Iglesia Católica y en el mundo, porque el Papa es un referente mundial, de manera que el hombre está muy consciente y se ha recuperado paulatinamente, exitosamente de su cirugía. Y qué bueno que lo tenemos ahí, dando la cara y pendiente de todos los detalles. Y qué bueno también saber, señores, que mucha gente de otras denominaciones también están pendientes del Papa y de su cirugía. De hecho, personas allegadas diciendo, qué bueno, qué fuerte está el Papa Francisco. O sea, eso de verdad que es muy bonito saberlo. Esa entrevista es la primera que el Papa concede desde Roma a este señor que se llama Carlos Herrera. En esta entrevista me llama mucho la atención la jovialidad, la humildad del Papa. El Papa toca ahí temas con mucha franqueza. Como ustedes decían sobre su enfermedad, que si él estaba como por renunciar de la crisis de la Iglesia, de la reforma, de la curia. El Papa toca ahí hasta aspectos de alimentos. Entonces, toca la problemática de los escándalos que han sucedido en la Iglesia y de cómo se está trabajando desde dentro para hacerle frente a todas esas crisis. Y me llama la atención también, esas reformas que se están gestando. Bueno, hay que estar abiertos a la reforma. Y la reforma la promueve el Espíritu Santo, Padre, porque la reforma es actualizar al tiempo de hoy cosas que ya no vale la pena que estén en la Iglesia, reflexionarla y vivir del presente. Lo principal, como decía el Papa, es el mensaje del Evangelio. Y que Jesús es el Señor y el Salvador. Y le invitamos a todos, de verdad, para que no se pierdan cada detalle de esta entrevista. Entren, lo pueden buscar por YouTube. Pueden buscar también por los buscadores, los exploradores, esta entrevista. Y ustedes van a aprender muchísimas cosas y conocer ese interior del Papa. Una jocosidad de que lleva maldando mujeres. Ajá. No, le lleva maldando mujeres. Sí, lo dijo. Pero no muere en ninguna hierba, muere. No solamente por mí, sino también por ti. Exacto. Maravilloso. De verdad, muy jocoso. Bueno, señores, y con otra información muy interesante de nuestra, el mensaje que el Papa envió con Betty Jerónimo, la diputada dominicana. Representante, ¿verdad? Representante. Sí, señores, de verdad que fue muy interesante. Lo vamos a leer aquí. Dice que el Papa Francisco dijo que a través de la diputada, ¿verdad? Betty Jerónimo, que estaba pendiente, él dijo que estaba muy pendiente de nuestro país y que los procesos sociales que también nosotros vivimos. Esto según la legisladora, quien compartió con nuestro representante, ¿verdad?, de Dios aquí en la tierra, el Papa Francisco. Y fue durante esa reunión que se hace anual de la red internacional de los legisladores católicos, pues, en su versión número 12. Pues, oigan, qué lindo. Él dice, dile a la República Dominicana que no está sola. Yo estoy con ustedes. Fue el mensaje, pues, que según Jerónimo, ¿verdad?, la diputada, ofreció el Papa Francisco a nuestro país, a nuestra quisqueya. Qué maravilloso. El Papa siempre está pendiente de todos estos pueblos. Y es que la cabeza de la iglesia, le preocupa a toda Haití, le preocupa a todo lo que está sucediendo, incluso en el continente viejo, lo que sucede también en Asia. Bueno, el Papa está... En Afganistán, el asunto inestable, el Papa ofreciendo permanentemente oración y llamando también a toda la comunidad para que oren por esto. Sí, está muy preocupado por todo esto y por Haití también. Por Haití también. De hecho, bueno, hay que seguir orando por nuestros pueblos hermanos. Sobre todo hay también evangelizadores, misioneros que no la están pasando muy bien. Hay que orar por todos los que están siendo maltratados, perseguidos, por causa de la fe. Y eso viene desde los inicios de la iglesia, la persecución. El mal siempre está cayendo atrás, pero el evangelio no puede estar encadenado. Exacto. Y desde antes de Jesucristo, porque recuérdense lo que hizo el Antiguo Testamento con los profetas, apedreados, calumniados, maltratados por defender la fe. Y cayendo en otro ámbito, señores, lo volvieron a hacer las reinas del Caribe. Señores, qué bien. Otra vez, dice aquí que ganaron a Puerto Rico. O sea, estuvieron invictos ganando a los diferentes países de acá, de América, en Norseca en 2021. Y venció a Puerto Rico en todos los sets. Dice que es la tercera medalla de oro que alcanza en Norseca. Y también clasificaron para el Mundial del 2022. Así que a las reinas del Caribe, felicitaciones a todos los que siguen en el deporte. Te felicitamos y todos nosotros nos felicitamos porque es un triunfo nuestro. Es de nuestra nación. Las reinas no quieren soltar la corona. No, no. Sí, estamos duras. Eso está muy bien. Durísima. Y todo lo que trae el deporte, mente sana, cuerpo sana, cuerpo... Son ejemplos ella para nuestros jóvenes de nuestro país. Hay que felicitarla en grande, de verdad. Un abrazo a todas esas reinas. Un abrazo. No, esto es Norseca, ¿verdad? Pero recuérdense que venimos de unas medallas de plata, también, la Paulino. Y en estos Juegos, en los Olímpicos, que ya hace un par de semanas pasaron. Pero seguimos cosechando triunfo a nivel deportivo o a nivel internacional. Padre, y querida Lusitania, ustedes saben que estamos en un diálogo que fue convocado por el gobierno. En este diálogo nacional están invitados los partidos políticos, el empresariado, y todos aquellos actores que hacen vida pública y social en el país. ¿Cómo va ese diálogo? Ahí hay varios, son doce ejes que se debaten en ese diálogo nacional. Que la iglesia, algunas voces dicen que sí, que debe participar. Otras dicen que no, que la iglesia no puede intervenir. Pero, sea lo que sea, la iglesia está dentro de la sociedad. La iglesia es madre, es maestra. La iglesia es un faro de luz. O sea, que la iglesia también debe mandar su mensaje, como lo hace el obispo Jesús Castro, que se debe dar un diálogo franco, que se deben cumplir con las expectativas, que el pueblo quiere que, verdad, cada uno de esos actores cumple, porque cada cual quiere hablar por lo suyo. Y a eso es lo que debemos apostar, que nadie ale por lo suyo, que sea una agenda de reforma común, equitativa, integral, y que los más beneficiados sean quienes. Todos. La nación. Todos, ricos, pobres. A mí me parece que esta convocatoria es sensata y necesaria para nuestro pueblo, porque yo creo que el pueblo es transformado cuando todos los que lo componen o los componemos nos involucramos. Entonces, todas las autoridades de este país, los partidos políticos, los empresariales, y también las iglesias, también tenemos que participar para que transformemos nuestro pueblo dominicano. Tenemos que orar, los hombres y mujeres de fe, pues también colaboramos en la oración y en el buen desarrollo del mismo. Y como este es un espacio de actualidad, ya les dijimos que los ejes que se están debatiendo lo vamos a mencionar uno por uno para que ustedes sepan que no es solo subir los impuestos, no solo economía. Atención, dice aquí, se va a tocar sector electricidad, sector agua, reforma de la Policía Nacional, que hace tanta falta que se haga una reforma de verdad auténtica. Modernización del Estado, calidad educativa, salud y seguridad social. Muy importante eso, porque Pacheco decía que hay que pensionar a la persona con más de un 70%, y eso es justo, porque hoy en día se están pensionando con 23%. Eso es un total abuso. Gente que degastaron sus vidas trabajando. Tiene que haber una reforma justa en ese sentido. Entonces, calidad educativa, salud y seguridad social, transporte, transformación digital, fiscal integral, hidrocarburo y laboral. Eso son los 12 ejes. Hay que orar por eso, que el Espíritu Santo le dé luz a cada una de esas autoridades. Me llama mucho la atención el sector transporte, el caos que tenemos en estas ciudades como Santo Domingo y el mismo Santiago, que son las ciudades más grandes. El caos que tenemos en el transporte, la poca educación que tenemos. Eso es urgente, que nos necesitamos, y tenemos que involucrarnos. No, no hay el... Mire, padre, no hay una cosa que llene más de preocupación y nervio y estrés que este tránsito. Hay que meter mano en eso. El zigzagueo de los motoristas, el humo de los camiones, la contaminación ambiental, el ruido sónico, la tocadera de bocina innecesaria. Yo no sé qué va a ser. Los países desarrollados tienen resueltos medios de transporte y aquí vemos un crecimiento económico con tantos carros, pero cuando nos vemos, una persona manejando su propio carro. Van 10 carros, ahí 10 personas. El chofer nada más. Entonces necesitamos eso urgente. Y lo demandamos. No, y el asunto del agua también, tan fundamental. Señores, deberá haber una política de conservación, de sacar a todas esas personas próximas a ríos, a arroyos, el agua. Dice que la guerra del futuro ya no será por petróleo, ya no será por oro, sino por agua. Sí, sino por agua. Atención, autoridades, con eso del agua y la preservación del medio ambiente. Hay que recordar que el agua es vida y que eso se tome en cuenta. De verdad que qué bueno que podamos ustedes también unirse a nosotros a esta oración porque necesitamos que todas esas cosas, pues, el Señor toque los corazones de los que se van a reunir. Y, bueno, continuamos con otras informaciones, señores, más informaciones aquí en este subprograma y la nueva variante también que tenemos del COVID. Un llamado le hacemos a las autoridades y también al pueblo, a los ciudadanos. Yo pensaba que el COVID ya se había ido. Yo también, padre, pero ya vemos que como si nada. Sí, entonces, de verdad que el distanciamiento social todavía eso sigue. No se nos olviden las mascarillas. Hay que seguir, pues, orientando a la gente, que tengan conciencia de que todavía esto no se ha ido. No es que tengamos miedo, pero saber que debemos ser disciplinados. Sí, prudencia. Y prudencia. No, y hay un ciclo, hay un ciclo porque va bajando, ¿verdad? Pero nos descuidamos y cuando nos descuidamos pues entonces comienzan los niveles a aumentar. A subir nueva vez. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en otros países de Europa. Entonces, atención, eso no es porque, porque, por casualidad, el aumento se debe a la falta de conciencia y a la falta de protección y de cuidado. Lavado de las manos, como decía Lusitania, las mascarillas, el distanciamiento. Si usted no tiene que estar en la calle, no ande en la calle. Y si usted va a andar en la calle, que sea por una necesidad o porque usted va a tomar el debido cuidado. Así es. Esto no se puede eliminar con un decreto de la presidencia. Lamentablemente no. distanciamiento, seguir usando las mascarillas y prudencia en todo. Mucha prudencia. Mucha prudencia y invitarle a todos que debemos no descuidarnos, no descuidarnos también en esa responsabilidad social a favor de la preservación del medio ambiente, no tirar basura a la calle. Ese es un mensaje que deberán de estar motivando las autoridades. Señores, las aceras, cuidemos las aceras. Las aceras no es mía. Las aceras no es un espacio para yo montar mi negocio ahí. Estoy construyendo, estoy haciendo un anexo, déjame tirar los materiales de construcción en la acera. La acera es para los peatones. Y algunas de las escaleras, cogen las escaleras para subir a su segundo nivel y cogen la acera. Cogen la acera. Exactamente. Es increíble. Hemos tenido varios pleitos con personas en la calle. No, la acera es mía. Es tuya, tiene que estar libre. Y no debemos ocupar motores ni carros. Toda gascue, hay que poner atención en gascue. Muchos negocios ocupan la acera. Bueno, es casi todo el país. Todos los sectores casi. Eso es increíble lo que está sucediendo en los distintos sectores de nuestra ciudad. No hay casi espacio. Tú llegas a una casa y no hay donde parquearse. Eso es terrible lo que está sucediendo. Bueno, continuamos con más informaciones. La pronunciación de nuestro queridísimo Monseñor Víctor Masaya, padre. ¿Qué le pareció? La semana pasada te ocupó las primeras páginas de los diarios. Algunas especies de declaraciones que me llama mucho también la atención como él explica y se defiende a veces porque fue muy acusado y entonces lo que Víctor Masaya había resaltado en la prensa era que había un vacío de liderazgo en nuestro pueblo dominicano, en la iglesia sobre todo, no en el pueblo sino en la iglesia. Algunas personas yo creo que se sintieron afectadas y contestaron al frente. Salieron al frente. Monseñor Freddy contestó con el evangelio es la verdadera transformación. pero yo creo que esto es importante que haya salido y que todos hayamos hecho eco de este mensaje porque el liderazgo es verdad que es de los cristianos y tenemos que seguir dando crecimiento para que nosotros podamos ser mejores cristianos en el camino. Así que animamos a la conferencia. Y mucha atención señores. No todo lo que dicen los medios de comunicación o los comunicadores hay que creerlo. Ojo con eso. Hay que coger las cosas con pinza y ir al contexto de las cosas. Así que mucho cuidado y la iglesia que seguimos defendiendo nuestra iglesia defendiendo la vida. ¿Iba a decir algo? Sí, sí, no, claro. También señores el fin de semana pasado fue el más caluroso y sabemos que ha sido por esto del polvo de Sahara. Esto está fuerte. Miren, yo vi un pequeño video de una de las noticias de Estados Unidos como el polvo de Sahara está arropando la República Dominicana y a Puerto Rico. Se ve así como el atardecer nublado, se ve como gris. Esto está fuerte y esto está ocasionando gripe, está ocasionando fiebre y muchísimas enfermedades. A hidratarse y a cuidarse. Así mismo, señores. Ya pues, que rápido ya se avanzó el tiempo. Padre, vamos la bendición y la bendición especial para despedirnos. Bien, gracias por estar con nosotros y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la pasen súper bien. Bendiciones. Bye. Música Música Gracias por ver el video.